Un sueño por cumplir. Vivir en Tailandia. Una aventura gastronómica. Ah, pero que yo la haga o que la pruebe. Que hayas tenido. Una aventura gastronómica. Yo es que lo mezclo todo. O sea, me encanta probar cosas en la cocina, soy muy cocinita. O sea que ahí vale todo, no sé. Lo que echas de menos de ser una niña. Bajarme a la calle a jugar. Si pudieras pedir un deseo. Pues mira, desearía que mi abuela viviera todavía. El mejor invento del mundo. El mejor invento del mundo. El mejor invento del mundo, pues no sé. Un viaje accidentado. Tavira, Portugal. ¿Una habilidad tuya poco conocida? La cocina. ¿Algo de lo que te arrepientas? De nada. ¿Si tú fueras presidenta? Si yo fuera presidenta, esto iba a ser un cachote. ¿Una tradición familiar? Una tradición familiar. Bueno, reunirnos con asiduidad. ¿Tu mayor tesoro? Al día de hoy, mi perro.